Música Usuarios del Impulso.com, bienvenidos a esta entrevista especial desde nuestras instalaciones hoy con el alcalde del municipio, Torres Javier Oropesa, que nos visita a propósito de sus primeros 100 días de gestión frente a esta alcaldía Alcalde, bienvenido a nuestras instalaciones, gracias por su visita y bueno, coméntenos estas primeras impresiones 100 días de gestión, un regreso a Carora después de 17 años gobernada por el oficialismo del régimen ¿Qué se encontró en este municipio? ¿Qué ha cambiado en esta localidad en estos primeros 100 días de Javier Oropesa como alcalde? Gracias Jorvi, bueno, principalmente informarle que pensábamos conseguir una alcaldía destrozada pero no nos imaginábamos que era tanto lo que hemos recibido por parte de la administración anterior hemos venido y el parque automotor Jorvi completamente deteriorado solamente dos vehículos funcionando y uno se lo entregamos de comodato hidrolara para la situación del agua que hay en Carora lo que es el parque automotor de recolectores de basura de 22 unidades, solamente funcionaba uno cuando nos entregaron que botaba 4 litros de aceite tenía que echarle aceite quemado hoy pudimos reparar uno de los 22 hay 3 que están perdidos, no se sabe 3 que no tienen motor 1 que está en un taller en Marquisimeto y como tiene más de 10 años es más costoso está cobrando el estacionamiento más de lo que vale el vehículo le robaron lo que es parte de inyectores le robaron lo que es el tanque el de almacenamiento del diésel y es importante y le hemos dicho a la colectividad torrense que la operatividad de la C urbano nos corresponde a nosotros en nuestro compromiso y hemos dicho que lo vamos a asumir por supuesto no había computadora escritorio la alcaldía de Yorvi estaba no funcionaba solamente funcionaba lo que era parte de inspección de catastro y desarrollo urbano a media funcionaba lo que es el INSEMA la recaudación pero todos los entes dependiendo de la alcaldía no funcionaban hoy en día hemos activado el sistema administrativo de recaudación fue el mismo que dejamos en el 2001 obsoleto ya lo activamos tenemos un sistema administrativo y de recaudación actualizado moderno adaptado a las últimas tecnologías para la recaudación hoy en día los ingresos propios son el 70% de los ingresos propios los municipios estamos dependiendo de los ingresos propios y tenemos que ser nosotros eficientes para poder recaudar y darle respuesta a la colectividad torrense por medio de sus redes sociales hemos visto lo que ha sido la transformación de los espacios públicos de Carora la capital del municipio de Torres y de otros espacios también también la celebración de lo que fue la navidad el carnaval la gente ha dado pues digamos un giro dentro de su calidad de vida en los espacios públicos en el municipio de Torres ¿qué falta por hacer en medio de toda esta penumbra que se consiguió allí? sí quiero decirte teníamos por supuesto aquí había una anarquía no solamente en Carora en el país nadie respetaba los semáforos nadie respetaba los señales de tránsito nadie respetaba el flechado nadie respetaba nada hoy en día hemos hecho una campaña de concientización para respetar los señales de tránsito y ordenar y organizar nuestra ciudad en todas partes habían terminales paralelos en las diferentes plazas por supuesto el terminal de pasajeros no estaba funcionando no funcionaban los baños no tenía luminaria y hoy está en óptimas condiciones de la cual todos los terminales paralelos se eliminaron y todas las líneas de transporte urbana e interurbana están en el terminal de pasajeros los boneros venimos trabajando con ellos entendemos la situación que vive el país una situación difícil hombres y mujeres tienen que salir a la calle a buscar el pan para sus hijos entendemos conversamos y 210 boneros en entendimiento y cordialidad sin utilizar violencia sin utilizar los organismos de seguridad llegamos a unos acuerdos para despejar las principales vías de carora en lo que es aceras plazas y hoy están organizados por hacer falta muchas cosas hemos rescatado lo que es la parte de las tradiciones y culturas de nuestro municipio pero quiero informarte que para nosotros este año es muy importante es fundamental y la hemos declarado año bicentenario para conmemorar el fallecimiento del general Pedro León Torres que se cumple 200 años el 22 de agosto y por supuesto dentro de ese año bicentenario que estamos celebrando tenemos varias actividades las cuales estamos rescatando y por supuesto también nuestras ferias agropecuarias que del 22 al 26 de junio se va a realizar la feria agropecuaria que la feria agropecuaria no es un festín es la vitrina para mostrar nuestras potencialidades en el sector agropecuario Alcalde la materia de los servicios públicos digamos una de las más álgidas y delicadas de toda la población nacional y el municipio de Toros no ha escapado tampoco de esta realidad ¿qué está haciendo su alcaldía su gestión en medio de todo este caos que viven digamos también los torrenses que no hay luz no hay agua son las quejas más recurrentes principalmente el principal problema es el agua pero como lo hemos manifestado lo hemos dicho la operatividad le corresponde a Hidrolara así como nosotros nos corresponde la operatividad del servicio de las urbano que la asumimos a pesar del deterioro que nos dejaron los vehículos los camiones recolector y basura pero con esto que la operatividad le corresponde a Hidrolara estamos ayudándolos cuando sea necesario y le ha manifestado el ciudadano gobernador que tenemos que unirnos porque tanto gobierno regional como gobierno nacional para solicitar al gobierno nacional a través del ministerio de agua que se culmine la aducción de los que he dicho a Carora que hay un tramo de 15 a 17 kilómetros de tubería de alrededor de 30 pulgadas de concreto ¿qué sucede? hay ruptura no se le puede colocar más presión a las bombas y llega menos presión a Carora hay tomas clandestinas en esa vía entonces esto es un trabajo que tenemos que hacer gobierno municipal regional y nacional porque es imposible que el gobierno municipal pueda tener esta necesidad ¿puede Javier Oropesa convertirse en un líder regional a nivel político de la oposición entendiendo que encabeza una de las dos alcaldías de la unidad en Lara? pero mira nosotros hemos tenido aquí la responsabilidad de asumir este trabajo en la alcaldía del municipio de Torres y hemos dicho y nos lo han preguntado en diferentes programas ¿cuál es el ejemplo para buscar la unidad dentro del sector de la oposición? el ejemplo que Carora dio aquí somos el alcalde de todos los torrenses ejemplo para conducir el liderazgo de un municipio y de un estado a la cual queremos gobernar con eficiencia y el mejor resultado es lo que podemos demostrarle a los blarense de lo que hacemos nosotros en nuestro municipio Torres estamos gerenciando en unas condiciones económicas inviables y gobernar esta circunstancia difícil de situación económica hay que demostrarlo y lo estamos haciendo y el resultado es que en estos 100 días hemos demostrado a la población torrense resultado positivo para lograr el beneficio de todo lo que es la colectividad y por supuesto nosotros hemos dicho aquí venimos a gobernar a gerenciar alcalde un mensaje para los torrenses que van a estar viendo esta entrevista por medio del impulso.com que deben esperar de su gestión en los próximos días que ya van los primeros 100 si bueno gracias decirle que aquí estamos comprometidos con la población torrense y la población larense para trabajar en pro del desarrollo del municipio falta muchas cosas que hacer por recuperar nosotros hemos emprendido nuestra direccionalidad de la gerencia municipal en la recuperación de muchos proyectos obras que primero fueron destruidas y que no se dieron continuidad lamentablemente en la administración anterior durante 7 años no se le dio continuidad a varias obras que en beneficio de la colectividad torrense hoy asumimos este reto en una situación difícil que vive el país pero estamos comprometidos con la colectividad torrense en gerenciar trabajar en el bienestar de una colectividad que busca el beneficio de un municipio que logre las expectativas para poder recuperar el municipio torres y seguir haciéndolo bien como es nuestro eslogan agradecemos al alcalde del municipio torres javier oropesa por su visita para ofrecer este balance de los primeros 100 días de su gestión en este municipio del estado lara la invitación es para que ustedes sigan conectados a las noticias del primer momento que les ofrece www.elimpulso.com yo soy jorvi garcía y me despido en nombre de todo este equipo que trabaja en este medio para ustedes de todos los primeros de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad